Playquiz YouTube. Playquiz YouTube. Adivina el juego. Chicos, ¿jugamos con Predicciones? Me gusta. Me gusta. Hace cinco días. Geografía. ¡Bole! Bienvenidos hoy… ¡Oh, me gusta, me gusta, me gusta! Me gusta. Venga, vamos a hacer un par. Vamos a hacer un par de estas, va. Vale. La predicción es… ¿Aprobará, Ibai? No lloréis, no lloréis si es fácil o difícil, no lloréis. O sea, no sé lo que es el vídeo, no tengo ni idea. Puede ser muy difícil o muy fácil. Vale, predicción lanzada, ¿vale? ¿Aprobará? ¿Acertar la mitad o más? Por favor, no lloréis. Nivel experto pone Rima, pero bueno, nivel experto… Puede ser nivel experto o no, no lo sé. No sé qué es el vídeo. ¿Cuál es tu nivel de geografía? ¿Aprobaré o no? ¡Sí, 40 millones! Ahí están, chicos. Venga, 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 vamos, chicos. Eh… Repito, acertar la mitad o más. No hagáis trampas, por favor. O sea, que el nivel experto me acojona un poco, ¿eh? Adivina el país por su bandera. No es fácil. 84 millones contra 65, ganando el sí. Increíble. ¡Qué presión tengo! Vale, perfecto. Ya estamos todos, ¿no? Va. Venidos. Hoy te retamos a resolver el siguiente test de geografía. Adivina de qué país es la bandera. ¿Estás listo? Play quiz. ¿Reconoces la bandera? Albania. Albania. ¡Correcto! El país es… Uno de uno. ¡No hay opciones! ¡Uf! ¡Puah! Sin opciones. ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! Bueno, ahora, como os he dicho, no lloréis. No sabíamos cómo era el vídeo. ¿Ya sabes a qué país pertenece? Por favor, ¿puedo pararlo y pensar tres segundos? Me están dando cuatro segundos de opción. ¿Puedo pararlo y tener más segundos? No se puede responder. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No tengo ni idea de qué es este país, la verdad. No tengo ni idea. Tanzania. No es Tanzania. Sí, eh. ¡Bah! ¡Haz dos acuerdos! ¡No sé cuál es! ¡Este sé cuál es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Tengo que pararlo, eh! Si no, no puedo. O sea, dan cuatro segundos. ¿Qué es esto? Este es, eh… Este es, tío. Lo que me sale como bir… 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 ¡Bah! No sé cuál es. No sé cuál es. No sé cuál es. Birmania. Mira, os he dicho bir. Os he dicho bir, eh. Uno de tres, va. Uno de tres. Me da un sube, la madre. ¿Te parece familiar? ¿Te parece familiar? No sé qué es esto, tío. Esto me suena… Sí, esto me suena… No, no. No tengo ni idea de esto. Esto es trampa. Armenia no es Armenia. No es Armenia ni Voldavia. Armenia. Voy a decir Armenia. Armenia, menos mal. Pues dos de cuatro, ¿no? Dos de cuatro. Claro, pensaba que era Armenia, pero claro, me dicen te resulta familiar. Puedes dejarme hablarme, pedazo de gilipollas. Concéntrate y responde el país. Mensaje a la gente de la España vaciada. Grande. Ibai, por todo. Un saludo a mi novio, Yoni, que me… Dos de cinco. ¡Ah! Senegal. Senegal no. Senegal no. Senegal no. Camerún. Senegal no, Camerún. 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 Tres de… Hombre, ¿cómo vamos? Rasqui, tres de seis. ¿No? Tailandia. ¿Cuál será la respuesta correcta? Tailandia. ¿No? Tailandia. 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 ¡Bien! ¡Cuatro de siete! ¡Bien! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Madagascar! 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 ¡Antananaribo, la capital! ¡Madagascar! El primer país es… ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Esta es difícil con cojones, ¿eh? Claro que necesito más tiempo. Si me das cuatro segundos, coño. O sea, si no se puede ni responder. Esta es… Esto yo creo que es… Esto es complicado, tío. ¡Bah! No sé ni qué decir, tío. No, 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 no. No sé ni qué decir esta. Esta debe ser alguna isla. No sé ni qué decir, tío. No, 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 no. ¡Bah! No sé. Pausa el vídeo. Nah. Mira. Cinco de nueve. Cinco de nueve, si no me equivoco. Hostia, su puta madre. Hombre, yo creo que esta… Esta es más Bulgaria que Hungría, ¿no? ¿Ya sabes a qué país pertenece? Esta es más Bulgaria que Hungría, ¿no? Yo creo que esta es más Bulgaria que Hungría, ¿no? Yo creo que esta es Bulgaria. ¡Correcto! El país es… ¡Bien! ¡Bien! ¿Y esta bandera? Ana, chúpame la p***. Chúpame la p***. España… Eh… Eh… Jamaica 2. Jamaica 2. Irlanda. Bien, 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 bien. Irlanda, bien, Irlanda. Venga, te amo. Por no pensarla. Irlanda está el verde… Los cabezones para los clases… Irlanda, verde el primero. Primero. Costa de Marfil, primero el naranja. Algo que hemos aprendido en el día de hoy. Quizás, si hubiese tenido más tiempo, lo hubiese visto más. Costa de Marfil, primero el naranja. Irlanda, primero el verde. Ibai, mira la bambique que tiene una cuarenta… Qué barbaridad. Eslovaquia. Bien, 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 bien. Eslovaquia. Joder, no sabía, coño, por qué he dicho Eslovaquia. Es un error, es un error. Yo quería dibujar… Sabía que es Eslovenia, coño. Llevo viendo esta bandera toda mi vida. Esto es fake. No sé por qué he dicho Eslovaquia. Vale, cuéntala cómo fallo. ¿Reconoces la bandera? La Guayana francesa, la Guayana francesa, la Guayana francesa. La Gu… Escúchame, esta es válida, por cierto. Un saludo a todos, ¿eh? Chipre, Chipre, Chipre. ¡Muy grande! ¿Cómo vamos? ¡Hala, hala, hala! ¡Que quedan cinco minutos de vídeo! A ver, un segundo. ¿Un Guayana? Guayana… Sí, es lo mismo. Es por el meme, pero no, está bien. Bien, perfecto, perfecto. Finlandia, bien, una gratis. Bien, una gratis. Bien, una gratis. Bien, una gratis. Finlandia. El país es… Bien, bien, bien. Quédate hasta el final del vídeo y responde la pregunta secreta. Esta la sé. Esta la sé. Esta la sé. Esta la sé, lo que pasa es que no me sale ahora. Etiopía. Me sale algo rollo Etiopía, pero no es Etiopía. No es Etiopía. No, no es Etiopía. Esto debe ser… No, no, no sé. Etiopía. Voy a decir Etiopía, pero no es Etiopía. Etiopía. Pues eso es Etiopía. ¡Puma en la cara! ¡Puma! Ya sabes a qué país… Esto es Panamá, ¿no? Esto es Panamá. ¡Vale! La Guayana francesa está mal. Sí, es Guyana, no Guyana. Sí, está mal. Concéntrate y responde. Esto puede ser Bangladesh. Esto puede ser Bangladesh o incluso puede ser Indonesia. Cómala esta bandera. Bangladesh no es así, ¿no? Bangladesh no es así. No, Indonesia era la otra que se parecía… ¿Os han llegado a terminar este test? Voy a decir Bangladesh, pero no es… ¡Bangladesch! Emiratos Árabes Unidos. No sé por qué he dicho Bangladesh. Me sonaba. Emiratos Árabes Unidos. Esto es Noruega, pero no es Noruega realmente. O sea, esto es Noruega, pero es que la Noruega no es así. Hostia, qué fumada. Esto no es Noruega, tío. Esta no es Noruega, ¿eh? Hostia, qué fumada. Esta no es Noruega. Esta no es Noruega, tío. Qué fuerte. Y esto es Islandia, ¿no? Islandia, Islandia. ¡Bien, Ibai! ¡Bien, Ibai! ¡Marruecos! ¡Bien, Ibai! ¡Bien, Ibai! ¡Moroco! ¿Reconoces la bandera? ¡República Dominicana! ¡Creo, República Dominicana! ¡Pausa el vídeo! ¡Bien, Ibai! India. La India. Tierra de TikTok. ¡Bien, Ibai! ¿Te parece familiar? Sí. Sí. Me resulta familiar, pero esta… Mira, esta me parecía más esta Etiopía que la otra. Esto, la verdad, que no es fácil, ¿eh? Me parecía más esta Etiopía que la otra, ¿eh? No son banderas fáciles estas. Pero yo voy a decir… Esta, claro, Senegal no es, Camerún no es, Etiopía no es… Esta voy a decir que es Mali. Pero no es Mali. Puede ser Mali. Voy a decir Mali. Puede ser Mali. Puede ser Mali, ¿eh? Gana. Gana. ¿Cómo puedo fallar la de Gana, tío? ¿Cómo puedo fallar la de Gana, tío? ¿Cómo puedo fallar la de Gana, tío? Eh… Esto, cuidado, ¿eh? Porque diría Letonia… Voy a decir Letonia. Voy a decir… Es Letonia. Es Letonia. Letonia. Correcto. El país es… Latvia. Bien. ¿Ya sabes a qué país pertenece? Bueno, esto es un país complicado. Este es un país complicado. A ver. Bah, no sé qué decirte, tío. Voy a decir… Voy a decir… No sé. Angola. No es Angola. Angola. Belice. Ojo con esta, ¿eh? Esta es… Hostias. Esta es… Esta es… Esta es… Hostias. Ojo, esta no sea Indonesia, ¿eh? Indonesia. Indonesia. Costa Rica. Funado. Claro, es la de Costa Rica. Pensaba que la de Costa Rica era un poquito diferente. Hay una bandera… Me estoy liando con algo. La bandera de Indonesia es una… Bueno, no voy a buscarla en Google, por si acaso. Pero la podéis buscar vosotros. La de Indonesia es muy parecida a una bandera de otro país. No recuerdo ahora mismo cuál es la bandera de Indonesia que se parece a otra, tío. y luego lo miramos. Luego lo miramos. Luego lo miramos. Esto debe ser… Esto debe ser Irak o Irán. Esto es Irán, yo creo. Irán. Irán. Correcto. Esto es un test complicadísimo. Hay 30 preguntas. ¿Cuál será la respuesta correcta? Pues esta sí que puede ser… No, Bangladesh no. Hostia, esta es complicada, eh. Esta puede ser… Buf. Buf, esta es complicada, eh. Es que Bangladesh no es. Voy a decir otra vez indone… No es Indonesia tampoco, eh. Pero no es Indonesia tampoco. ¿Bangladés? Voy a decir Bangladesh, pero no es Bangladesh. No es Bangladesh, pero Bangladesh. ¿Qué tal es? Yemen. Esta puede ser Luxemburgo. Puede ser Luxemburgo. 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 ¡Muy grande, don Ibai Llanos! ¿Reconoces la bandera? Esta puede ser una bandera africana o no. La verdad. Va. Voy a decir… Buah, no tengo ni idea de esta. ¿Puede ser una bandera africana o no? No… Kubati. Jordania. Kubati. No sé, no lo he dicho. Esta es mítica, esta es mítica, esta es mítica, esta es mítica. Esta es mítica, esta es Kenia. Kenia, esta es Kenia. Esta es mítica. Sí. Bien, Ibai. Estonia. Bien, Ibai. Bien, Ibai. Malasia. Bien, Ibai. Bien, Ibai, Malasia. Correcto, el país es… Bien. Esta… Esta es Indonesia, joder. ¿Quién pertenece? Indonesia. Indonesia, no hay ningún tipo de fallo. Mónaco. Bueno, pues es verdad que… Igual Indonesia no va. No sé, me estoy liando con Indonesia. No sé qué está pasando, tío. Vamos a ver, esto es una fumada. Granada. Pero si Granada está en España, ¿no? Ibai crack. Kazajistán. Yo creo que es Kazajistán. ¡Oh! Muy grande, don Ibai. ¡Oh! Rumanía, ¿no? Rumanía. Rumanía. Tenía miedo con Moldavia, pero no. ¿Reconoces la bandera? Hostias. Esto es Paraguay. Primero porque lo sé y segundo porque lo pone en su bandera. Aguante Paraguay. ¿Ya sabes a qué país pertenece? Ojo que esta la puedo sacar, eh. Esta me suena, tío. Pero ahora mismo… Eh… Shurima. Shurima. Correcto. El país es… Shurimam, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, no, Shurima es lo de Azir. Esto es Shurimam. Perdón, es que he comentado el LOL. Esta bandera es una pregunta bonus. Concéntrate y responde. Ucrania. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Anda, vete a la carga. Un saludo especial para… Bueno, ¿cómo hemos quedado, Grey Skullet? ¿Cómo hemos quedado, Karim? Ha habido un total… No cuentes la de Ucrania, ¿vale? Cuenta 40. ¿De 40 cuántos aciertos? No es fácil este. La verdad que había jodidas, eh. Nos han preguntado de islas y de África complicado. Esto es un examen para poder suspender si no te dejan estudiar un poquito antes. Esto se puede palmar perfectamente. Lo podría haber hecho mejor igualmente. Yo creo que casi seguro que ha aprobado.